Corte informativo Notimex La prueba fehaciente de la integridad y honorabilidad de las Fuerzas Armadas es que ante faltas graves de algunos de sus integrantes, el alto mando militar ofreció una disculpa pública a la sociedad mexicana, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. El secretario de Educación Pública, Aurelo Nuño Mayer, lamentó la decisión de representantes estudiantiles del Instituto Politécnico Nacional de no acudir a la audiencia que ellos mismos solicitaron. Debido a una mejora en la calidad del aire en el Valle de México, los gobiernos que integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinaron suspender la contingencia ambiental, por lo que mañana el programa Hoy no Circula aplica solo para vehículos con engomado azul. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, conversaron por teléfono en ocasión del 154 aniversario de la Batalla del 5 de mayo en Puebla, informó el Ejecutivo Federal. México produjo 189.5 millones de onzas de plata en 2015, un aumento de 3.2 millones de onzas, 2.0% respecto a 2014, con lo que se logró la mayor producción global de este metal en la historia reciente, según el Instituto Mundial de la Plata. El filme Desierto, de Jonás Cuarón, y estelarizada por Gael García Bernal, cerrará el Festival de Cine de Los Ángeles, anunciaron los organizadores. A partir de la exploración que expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia realizan en la Plaza de la Luna, en Teotihuacán, se encontró lo que podría simular un paisaje lunar repleto de cráteres. LOTIMEX. Comunicación global. L childe e Historia